Si eres de los afortunados que ha conseguido sacar a Eon, que además sé que sois muchos que la habéis sacado en la primera multigratuita y encima con duplicadas, os odio. Este vídeo te va a venir fenomenal porque voy a enseñarte cómo le puedes sacar un mayor partido a este personaje. Ya he hablado de esto en otro vídeo, pero vamos a ver cómo podemos crear una composición con un ciclado de full burst adecuado. Así que vamos allá, vámonos para el juego y lo primero que me gustaría deciros, chicos, así como un empujoncito adicional, es que cuando superáis el capítulo 6 al completo, vais a desbloquear el nivel 2 del Lost Sector, este modo de juego laberíntico, y vais a conseguir este cubo, ¿vale? Este cubo lo que hace es incrementar el daño cargado, ¿vale? En un 2,5%. Ya sabéis que estos cubos son mejorables, que este cubo conseguirá mayores efectos y probablemente este porcentaje crezca también. Mi recomendación es que le pongáis esto a Helm, su daño cargado incrementará, ¿vale? Los daños cargados los tienen los lanzacohetes y los snipers, y aunque el daño este, que os recomiendo por el cubo, no se va a notar mucho, en algún momento sí lo hará, ¿vale? Cuando podamos mejorar el cubo. Eso es lo que quería deciros. Ahora bien, una de las cosas que no dije en el vídeo al que he hecho referencia al principio es que una de las composiciones más utilizadas por los jugadores es la de un solo nike de burst 1, un solo nike de burst 2, y luego el resto lo rellenamos con DPSs, o en su defecto nikes de burst 3, ¿vale? Que suelen ser los burst que hacen un mayor daño, ¿vale? Así que para este vídeo vamos a utilizar un recurso muy valioso que es esta tier list, pero no es una tier list normal, ¿vale? Es una tier list de burst, ¿vale? Clasifica a los personajes, a las nikes, en función de cómo de buenas son para ciclar el full burst, en función de su fase, ¿vale? Están clasificadas por fases. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que de las burst 1, Litter es considerada la mejor, ¿vale? Luego tenemos a Dola en burst 2, y Arran, Scarlet y Yulha, se llamaba este personaje, que se encuentran en tier 0 del burst 3, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito de todo esto, pero yo os voy a dejar este recurso en un comentario fijado, ¿vale? Para que podáis ir y podáis verlo, porque la verdad que es una herramienta bastante útil esta tier list, ¿vale? Así que bueno, vamos a volver al videojuego, y aquí estamos viendo que yo utilizo, como burst 1, voy a utilizar a N102. N102 es un personaje perfectamente que puede hacer de sustituto, entre comillas, de Litter, ¿vale? Para los que no la tengáis, es una buena opción free to play, ¿vale? Es un personaje cuyo burst skill dura solo 20 segundos, por lo tanto, solo la necesitas a ella para poder ciclar la fase 1 constantemente. Si alguno de vosotros, chicos, sigue teniendo dudas con cuánto tarda en recuperarse, en recargarse el skill burst de tu personaje, Aquí os dejo la tier list de The Pride Dwen, ¿vale? Que aquí tenéis toda la información, simplemente os metéis, por ejemplo, en Juni, ¿vale? Y si venís a la parte de abajo del todo, a lo de la burst skill, podéis ver que aquí te pone cuánto dura, ¿vale? 20 o 40 segundos. Así que este es otro recurso muy importante, también os lo voy a dejar abajo en la descripción, ¿vale? Otra cosa que quiero deciros también es que yo no tengo a Elm, ¿vale? Así que en este vídeo utilizaremos un personaje genérico. Bueno, vamos a utilizar uno de los que tiene fase 3 para que sea más realista, ¿no? Así que bueno, vamos a ver el problema principal que tenemos ahora mismo con la composición que estamos montando. Es que Polly es bastante buena, ¿vale? Pero Polly no puede ir sola en la composición como Nike de fase 2 porque su burst skill dura 40 segundos, ¿vale? Al durar 40 segundos, ya lo hemos visto en el otro vídeo, no vamos a poder ciclar constantemente el full burst. En este juego queremos no perder ni un solo full burst, ¿vale? No queremos perder ni un segundo de tiempo. Por lo tanto, el ciclado tiene que estar niquelado para poder meternos desde que empieza la partida hasta que acaba en un full burst constante, ¿vale? No podemos perder ninguno. Y aquí, con esta composición actual, si metiésemos 3 niques, full burst 3, perderíamos la segunda ronda de full burst, ¿vale? Porque Polly no llegaría a tiempo para recargarla. Por lo tanto, a Polly habría que quitarla de esta composición, ¿vale? Y yo lo que utilizo como opción free to play es a Anis, ¿vale? Pero eso es porque yo no tengo un buen personaje para la composición. No tengo un buen fase 2, ¿vale? La verdad que los efectos de Anis están bien, pero son más situacionales. Baja la defensa, ¿vale? Pero los enemigos tienen que estar en rango y no sé, un par de movidas. Entonces, vamos a volver a la tier list que os he mostrado antes y vamos a ver de burst 2 que tenemos. Muchos de vosotros os preguntaréis por qué Litter es tan buena en burst 1. Básicamente porque es un pedazo de support. Puedes reparar las coberturas de los personajes de tu compo que tengan menos vida. Su burst skill aumenta el ataque de todos en un porcentaje de ataque bastante alta, ¿vale? Entonces, un support muy, pero que muy eficiente. Si no tenéis a Litter y no queréis utilizar a N102, Pepper, por ejemplo, también es un gran personaje de fase 1. Lo que pasa es que no te va a aportar tanto DPS, ¿vale? Pepper se dedica más bien a curar. Por eso a mí me gusta utilizar a N102 porque su burst skill sube el ataque. La sube en un porcentaje bajito, pero prefiero, por ejemplo, utilizar a N102 que me va a subir el DPS de la compo antes que utilizar a Noises o a Pepper o a Emma que lo que van a hacer es curar. Vale, sí, algunas veces la curación es necesaria, pero eso ya va a depender del nivel. En este juego el DPS es muy importante y por norma general vamos a querer incrementarlo, ¿vale? Fase 2, la mejor es Dola. ¿Por qué Dola? Dola hace básicamente lo mismo que Volume, solo que un poquito peor, ¿vale? Reduce el cooldown que tienen todos sus aliados en la burst skill y aparte da ataque y crítico. Volume, como digo, hace esto mucho mejor. Lo que pasa es que Volume es fase 1. Y en la fase 2 no hay personajes tan tan buenos, ¿de acuerdo? Si no tenéis a Dola podéis utilizar también a Noa, por ejemplo, que este personaje es un buen tanque y su burst skill también dura 20 segundos, ¿vale? Por lo tanto te permitiría hacer el ciclado sin necesidad de meter a otro personaje de fase 2. Y ahora ya estaríamos en la fase 3, ¿vale? Y lo que vamos a hacer en esta fase es meter 3 personajes de burst 3, ¿vale? Una cosa que os voy a decir y que esto es muy importante, ¿vale? Si jugáis la mayoría de stage en auto es muy importante la colocación que tengáis de los personajes, ¿vale? Yo en este caso voy a utilizar a mis 3 fase 3, ¿vale? Pero la colocación es muy determinante porque el automático va a activar siempre las skill burst de los 3 personajes que tengas primero. O sea, nada más empiezo la batalla, cuando tus nígues carguen el burst, se va a activar el skill burst de N102, el de Anise y el siguiente va a ser el de Rappi, ¿vale? Cuando lleguemos a la fase 2 y se vuelva a ciclar el full burst, como Rappi estará en cooldown, se activará el burst skill de Sugar, ¿vale? Pero debéis saber que en este modelo de composición con 3 fase 3, el fase 3 que coloques el último en última posición, en este caso mi guillotín, ¿vale? Probablemente nunca va a utilizar su skill burst, ¿vale? Si estáis jugando en automático. En este caso, por supuesto, el personaje que pondríamos aquí, como he dicho, sería Elm, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo saber el orden que utilizar? El skill burst de Elm es un single target, ¿vale? Elm ya hemos visto que es sobre todo buena contra bosses. Entonces va a depender un poquito de qué tipo de modos estéis jugando. Si estáis jugando en modo campaña o simulation o en los sector, os va a interesar poner a Elm la última, ¿vale? Siempre y cuando vuestros dos primeros personajes sean más interesantes, ¿vale? A mí me gusta, por ejemplo, utilizar a Rappi porque ataca a todos los enemigos. Es un ataque en área, pero si voy contra un boss, Rappi probablemente la voy a dejar la última, ¿vale? A Rappi la dejo la última para que no se active su skill burst y coloco la primera a Elm, que es la que tiene más potencial de daño contra un solo enemigo, ¿vale? Entonces tenéis que daros cuenta de estas cosas. Ahora también, por supuesto, yo acabo de crear una composición en función a los personajes que yo tengo. Pero no sé, si tenéis a Scarlet, evidentemente colocáis a Scarlet en burst 1, ¿vale? Vamos a decir, Sugar esta vez es Scarlet, pues en burst 1, ¿vale? Y ya después, dependiendo de si vais a modo campaña o vais contra voces, a Elm la colocáis la última o la colocáis la cuarta, para que su burst skill también se pueda activar. Y nada más, chicos, espero que este vídeo os haya sido de mucha utilidad. Déjame abajo en los comentarios si tenéis alguna duda. Recordad que he utilizado un modelo concreto de 3 fase 3, no tenéis por qué hacerlo así, ¿vale? Y que para ayudaros a construir vuestra composición, tenéis las dos páginas que he utilizado en este vídeo, ¿vale? Que estarán abajo en los comentarios y en el comentario fijado. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Chao, chao.